Estamos en la Semana del Empleo del Comercio, que es el día 26 de septiembre. Este año, debido a que cae viernes, la Cámara de la Mediana Empresa, la CAME, han pedido una instancia en la Secretaría de Trabajo, en el Ministerio, y han firmado un convenio, la federación, los sindicatos, los centros comerciales, todas las cámaras, ven pasados los lunes 29. Así que, bueno, el periodo va a ser trasladado al lunes. Esa es una de las cosas que queríamos informar. Bien, es decir que el viernes 26, que es el día del Empleo del Comercio, se trabaja normalmente. Se trabaja normalmente, como todo lo... se trabaja normalmente y se pasa el día lunes. Bien. El día lunes, los negocios, obviamente, deben darle libre al empleado. ¿Puede ser atendido por sus dueños si quieren abrir sus puertas? Por supuesto. El día lunes, los empleos de comercio van a tener su día y los comercios que quieran atender a los dueños, no hay ningún inconveniente, pueden abrir. Bien. Esta es una medida que debe acatarse sí o sí. Queda librada, digamos, a los comerciantes, porque sabemos que muchos dicen, bueno, pero a lo mejor viene el lunes y le doy otro día o podemos arreglar con otras horas. O sea, la idea es respetar el feriado. Es un feriado nacional, le corresponde a los empleos de comercio, así que nosotros queremos que se beneficien con su día, que puedan disfrutar con la familia, poder llevar a los chicos del colegio. Un montón de actividades que durante la semana el empleo de comercio no lo puede hacer. Y además esto es una vez al año. Sí, es una vez al año, sí. Muy bien. Entonces, lunes 29, tanto el empleador como el empleado deben, digamos, uno exigir y el otro conceder ese día. Sí. Yo creo que ya hace varios años que los empleadores les están dando, les están reconociendo el día a los empleados, así que no creo que haya ningún inconveniente. Entonces, se están notificando a todas las empresas, el centro comercial también está notificado y van a notificar a las empresas de vida del centro. Así que, bueno, espero que disfruten el día y que lo pasen en familia. Bien. Por otro lado, aquí se va a hacer también un festejo, ¿no? Se va a estar celebrando con una cena. Sí. El sábado 27 vamos a festejar todos los empleados de comercio con una cena show, con muchas novedades. Aparte va a ser informativa la cena porque va a haber sorpresa para los afiliados que vengan y hasta el miércoles tienen tiempo los que quieren venir a la cena de reservar sus tarjetas. Bien. ¿Cuál es el costo de la misma y el menú que va a tener? Bien. Bueno, el servicio cuenta con una entrada de tallerines, pollo con ensaladas, postre helado y el trasnoche, con bebida, ¿no? Incluida. Así que 80 pesos sale para el afiliado. Bien. Y 50 pesos los menores. 50 pesos los menores. Bien. Obviamente se va a realizar aquí en el salón que ustedes tienen bellísimo, así que por el lugar, digamos, no es preocupación. Sí. Y aparte vamos a habilitar un espacio nuevo que estuvimos trabajando todo durante estos últimos año y medio. Estuvimos trabajando en el predio, un espacio al aire libre, también con un quincho, parrilleros, sanitarios, con todas las comodidades para que el afiliado pueda utilizar. Así que este sábado se va a habilitar, van a tener la oportunidad de conocerlo y ver cómo quedó todo. Bien. Sandra, sabemos obviamente que hay muchos más empleos de comercio que la cantidad que tienen ustedes aquí en el salón para hacer la cena. Así que la gente obviamente tiene que reservar las tarjetas con antelación los que quieran participar. Sí, sí, seguro. El que esté interesado, que por favor se comunique rápido acá en el centro, así que están quedando en un lugarcito libre, no hay inconveniente.